La pata, la pata y la cabeza. Esta gente representaba un camélido de forma tal que miles de años después decimos es un camélido. Tiene cuatro extremidades, una cabeza y una cola. Bien dijo Jorge, yo estoy totalmente de acuerdo con él, esto es una sierra. Es la sierra, que se ve en la sierra el grande y se ve en allá. Así que aquí está yo. Si ellos representan un camélido de esta forma, ¿qué quisieron representar acá? Un círculo, un punto grande en el medio, unas patas posadas en tierra por debajo de la cordillera o de la montaña. Yo veo acá un objeto, pero no hablo de un objeto porque no le puedo dar un nombre. Hablo de un objeto que está posado en tierra, que tiene una morfología que, y siento, no puede ser un árbol porque tiene un círculo muy desde su lado de arriba con un punto en el medio. Recuerden, a ver, ahora voy a hablar con los ufólogos. Recuerden, mis queridos amigos, que la mayoría de los avistamientos nocturnos de ovnis, los testigos, hablan de algo parecido a la luna cuando tiene una bruma. ¿Por qué? Porque hay una luminiscencia alrededor del objeto y una parte más opaca que da la pauta de que es material, que es un objeto que tiene consistencia. Se le ve un halo muy, 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 muy resplandeciente alrededor y más opaco en el medio. Es exactamente lo que están representando acá. Un círculo más resplandeciente con algo más opaco en el medio, con dos patitas posadas en tierra. Si esto, para mí, es la representación más clara de un ovni que yo conozco en pictografías, puede que sea que yo me equivoque. ¿Qué opinan ustedes, queridos scriptores? ¿Qué tipo de objeto que hicieron? Acá abajo yo veo una línea de camérico también, cara también. Sí, sí se ve. Que se ve como la otra que vimos, siempre en la misma dirección, hacia allá, hacia la izquierda que se ve en el frente. Yo hasta acabando la llamada caberna del jefe, porque es la que tiene mejor vista de todas, es más difícil de atacar. Evidentemente, es un alero inexperminable, ¿no es cierto? Y que domina el resto de las... Bueno, pues respecto a lo que vimos allá, porque yo te quería hacer un comentario. En mi opinión, todo este lugar en un centro de peligro... ¡Ah! ¡Guarda, guarda! ¡Suscríbete!